bueno yo mismo ahora mismo te puedo decir que tengo una pérdida de más de 300 mil pesos porque calculo yo 300 mil porque son 25 tareas de plátano en producción y se me fue en todo el suelo todo todo no queda una mata de la prueba y no queda una mata parada entonces el llamado que usted le hace a las autoridades del gobierno que se conduela de nosotros los agricultores y que nos metan una mano porque yo mismo ahora no tengo con qué decir voy a entrar a lo conozco a trabajar usted todavía no ha percibido el daño real que ha recibido su fin sí sí yo lo he recibido porque como te digo los míos se cayeron todos todos usted tenía llamadas con fracil y si la producción ya produciendo plata no había mucho para los alumnos y suelo mucha alambre mucha casita también por ahí en toda parte y eso es un nuestro vídeo vea esa casita yo tenía eso ni puede abrir ni puede cerrar que vean lo que estoy vendiendo eso fue un desastre vea ese vea ese daño que hizo esta casita me la mano me gusta todos los hogares quedaba ahí hacía una casita que tumbó palo por ahí y las fincas de plátano y las fincas de plátano es un planchado muchas 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 pero plátano la yuca y cosas de eso se perdió la mayoría hay muchas fincas destrozadas aquí sí sí hay muchas fincas destrozadas imagínate pues donde esto pasó no dejó nada nada dejó fue todo que se lo llevó y aquí en su casa me dicen que también aquí pedí yo dos camas que me las daño el río y que tengo que abandonar la casa obligado cuando cuando ellos se vuelven obligados porque es que me afecta demasiado entonces con fuerza con una fuerza que entra un motor que yo tengo ahí unos tres meses la nevera la tengo que subir en una mesa que eso se volvió a la gente entre ellos y que ya está en la mesa y que obviamente lo llevó a la gente y y y y y y y